Hombre Flow, de vuelta en el desierto Y de vuelta en primera persona con nuestros coches Efectivamente, pero no me lo puedo poner Ahora sí, ahora sí, chaval Cómo mola, en verdad, por dentro el ladder, eh No lo había visto, uy, no me ha gustado, ha visto, me gusta Es una mierda, ostras, fijarme, a mí me mola, tío Chaval, mola un montón de conducido en primera persona, tío Pero que flipa, Dani, tío, ¿qué haces primero? Eh, pues no sé, no sé, ni siquiera... ¡Hala, chaval! No, no, yo me he comido una valla ¿Estabas rica? Eh, sabía a hierro, tío ¿Por qué todo lo que digo que me comen dices que sí está rico, tío? Sí, tío, me gusta saber los sabores de las cosas Pero sin experimentarlo, ¿sabes? Me gusta que me lo digan algo, ¿sabes? Vale, vale, perfecto Es que es tonto, es que es tonto, es que no tiene pa' más No tiene pa' más el pobre, tío Me estoy comiendo unos arbustos, que flipa, chaval ¿Está bueno? Súper rico, tío A la flora del Ecuador Norte africano Están buenísimos, tío Madre mía, chaval, mira cómo mola el volante del ladder, tío Es la leche, en verdad, brilla y todo ¡Hola, hola, hola! O sea, mira que hay cosas para fijarse en un coche bonita Pero él se fija en el volante, o sea, en el volante Que es un volante, ¿sabes? El volante por en medio es bonito, tío No sé ni dónde estoy, ni dónde está el punto, no sé nada, tío Tío, mi volante es negro, punto, ¿sabes? Porque el centorno no tiene clase ni estilo, tío El volante del ladder, tiene el símbolo del ladder ahí ¡Plan brillante! ¿Qué dices, tío? ¿Y por qué el centorno es tan cutre? Porque es un coche cutre, tío No puede ser, tío Estéticamente el centorno es mucho más potente que el ladder, tío ¿Qué dices, pringao? Ni estéticamente, ni de motor, ni de nada, tío Ni de clase, ojo, que este coche cuesta un millón de pavos, eh ¿Un millón de pavos? ¿Y el centorno qué vale? Basura, 600.000 ¿Qué dices, pringao? Pero si el ladder es la leche Madre mía, la leche de vaca No de cabra, chaval O la leche que te voy a dar, ¿sabes? También puede ser ¡Oh, Dios mío, Flowez! Tengo una mega rampa Y no tengo minima para que me fijo ¿En serio? Pues tienes la meta ya en delante, eh ¡Vamos! Yo no veo ninguna rampa, la veo ahora No puede ser, tío, es la carrera GTA, no puede ser Vale, vale, qué cojones Creo que la carrera GTA, tío ¿Qué cojones, tío? O sea, estoy pegando vueltas La carrera GTA, ¿de qué? ¿Tiene que ir nadando? Sí, creo que sí ¿En serio es la carrera más falla de la historia, se podría decir? Efectivamente, Flowez Street Yo creo que va a poder llegar, eh Yo creo que también, yo creo que también Nunca subestimes la potencia del centorno, tío La subestimo, la subestimo ¿Por qué voy tan lento, tío? ¿Y a cuánto la subas, tío? Vamos Dani, 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 hay una opción ¿Cuál es la opción? Tienes que aterrizar en un puerto Que hay, a la derecha ¡Es verdad! No se puede Se puede, se puede ¿Y si nos cambiamos las cámaras? Sí, me lo voy a poner en tercera persona Para saltar ahí Sí, sí, sí Pero se puede, eh, hazme caso Le he pillado todo el rebufo a mí, al suscriptor El chaval está la borrada Me lo está pillando a mí, tío ¿En serio? Madre, mira, lo estamos pidiendo todos mutuamente Estoy pillando ¿Soy el único que no pilla rebufo yo, o qué? Ay, mierda, que me he chocado Me estoy chocando contra él, tío Es que eres tonto No mierda, hombre, pobre Se cae Y me caigo haciendo la croquetilla, tío Vamos, ahora, ahora El suscriptor llega de sobra, eh ¿Sí o qué? Al puerto, sí Sí, sí, sí llega, eh Me cago en todo, chaval Ha llegado, ha llegado, ha llegado Ha llegado y se ha reventado el coche, tío Qué patético Qué fringado, ¿no? Voy a esperar a que pase él Vale, ahora Mira, qué mamón Quiere pillarme el rebufo a mí ¿Que sí o qué? Sí, pero no lo va a conseguir ¿Estáis los dos parados en plan tontos o qué? Sí Vamos Vamos, 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 vamos Se puede llegar en realidad, eh Ahí está, ahí está Tío, Flowstreet no se puede, tío Me la quiere hacer ¿Habéis ido los dos para adelante ya? Estamos los dos aquí frenando para pegarnos Para no cogernos ninguno el rebufo, tío Parecemos tontuco Sí, 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 sí Vale, le cojo el rebufo, le cojo el rebufo Le cojo el rebufo Se lo estoy cogiendo, se lo estoy cogiendo Si va a ir toda la velocidad de mi perro, tío Ya, ya lo sé No tengo ni perro, imagínate la velocidad Vamos súper lento, tío Pues nada, ni no se puede llegar La has cagado poniendo la carrera, reconócelo A ver, tío Tú dame un rebufo y... Que tío creo que lleva Dame un rebufo y moveré el mundo, tío Pues lo mismo te digo, chaval Pero a mí nadie me da ningún rebufo, ¿sabes? Vamos a probar uno de cada uno Y si no se puede, finalizamos la carrera ¿Qué te parece, Flow? Me parece que eres tonto Y no pongas más carreras que son GTA sin GTA Madre mía, Flowstreet Y me quedo para el lado, tío ¿Pero qué le pasa a estos containers? Están defectuosos, Flow No llego ni de mierda Reparece, reparece No llego ni de mierda, tío Venga, reparece Ponte tú delante mía No Di que no, que no, tío Dale, 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 dale Dale, 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 dale Venga, venga, va Vale, cuando yo te diga que te quita Te quita, ¿vale? Vale, vale, vale Pero te quita en plan bolondazo para el lado, eh ¿Ya? ¿Ya? No, no, no ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! Vale, buena, buenísima, 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 Flow Vale, 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 vale ¡Vamos! No llegas ni de coña, chaval ¡Vamos! No llego a la vida, tío Pero no llegas ni de coña, tío Lo habíamos hecho perfecto, tío Pasado un centímetro tuyo Ni de maldita coña, tío Es que estás tonto, tío Bueno, pues podemos finalizar la carrera aquí Que no, que no, que no A mí no me dejas intentarlo Ah, ostras, es verdad Vale, espérate, espérate que reparezco Dice, podemos finalizar la carrera, tío, ¿sabes? El guarro, claro, como él no puede Pues nada, ya tiene que él finalizar la carrera, chaval Venga, ven para acá, brincao Los cojones, voy a ganar la carrera sin ti, que te ven Pero... ¡Está dando toda la vuelta! ¡Está dando toda la vuelta! ¡Qué guarrazo! ¡Qué guarrazo, chaval! ¡Está dando toda la vuelta! Espérate que el suscriptor se apercate va detrás mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Está dando toda la vuelta! ¡Cómo me la he liado! ¡Cómo me... ¡Madre mía! Y encima me dicen No, por ama conmigo Y yo me he ido esperando como un tonto Y el de mí entra guarreando ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ojo, ojo, que voy en primera persona Dani, esto es por todas las guarradas que me haces tú Esta es la venganza de la que siempre te hablo Que sí, que sí, que sí Que por mucho que saltes No vas a conseguir ya ganarme, tío Y encima... Encima dices tú Me pongo la primera persona Me pongo yo la primera persona Y me como no vaya Con todo... ¡Qué desgrimante, tío! ¡Madre mía! ¡Qué guarro, tío! Flow, estas cosas son muy guarras, ¿eh, chaval? Escúchame, Dani Aprendo del mejor En vez de... Hombre, claro, aprendes de mí, ¿no? Evidentemente del más guarro ¡Vamos! ¡Ojo, que tampoco he llegado al punto, eh! En vez de decirme Bueno, nos ponemos aquí los tres Ya la de tres le damos todas las vueltas No, no, él sale Y encima Encima me dice Espérame, espérame Que ahora lo probamos conmigo Lo del rebusto ¡No! Un árbol, tío Un árbol ¡Qué cojones! ¡Que me han ganado, tío! ¡Que me han ganado, tío! ¡Qué pringao, tío! Encima te gana el suscriptor No veía la meti Iba en primera persona Y me come un arbusto, tío Y yo me acabo con una piedra Y voy a caer al NF, tío Veinte segundos para el NF No puede ser No puede ser No puede ser ¡Vamos! Tío, patético ¡Vamos! ¡Que revienta, que revienta! ¡Bien! Sí, sí que llegas, sí que llegas Uf, uf, uf Llegué, madre mía, tío Qué presión Madre mía, Dani Casi os hago el lío, padre Se ha percatado La idea ha sido mía Pero se ha percatado Y me ha adelantado, tío Me cago en el arbusto ese